Un sentimiento Sí, claro que estoy llorando Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te va expresando mi vida De al irte me vaya corriendo la iglesia a pedirle a Dios diez bendigas Y no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a dejarte Vas a besar el suelo por Dios te lo juro Mientras a pedirme perdón y lo dudas Y me digarás por un beso mis labios Tu piel rugará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de al verte arrastrando Y arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me dejaron tu pobre enemigo Y lo que te merecen por abandonarte es que al volver te mande A chillar a otra parte Acordeón, acordeón Acordeón, acordeón Sí, claro que estoy llorando Es que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te iba, destrozando mi vida O que alguien te me vaya corriendo a la iglesia A pedirle a Dios que te entiga Y no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a dejarme Vas a besar el suelo porque usted lo juro Que empieza a pedirme perdón y lo duro Y me ligarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver y te manté A chillar a otra parte